Acorralada por las deudas, dice sentirse Wendy Josefina Hernández, quien se desnudó el pasado lunes frente al Palacio Nacional en Santo Domingo, exigiendo sus prestaciones laborales tras cinco meses de haber sido despedida del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Desde que la despidieron en octubre, ha tenido que recurrir al crédito para sobrevivir, dijo, debe dinero a un colmado donde ya no le quieren fiar la comida, además del financiamiento de una lavadora, varios préstamos informales y la renta de su vivienda, agrega. La dueña de la propietaria la citó en una fiscalía en demanda del pago de cinco meses de alquiler retrasados a razón de cuatro mil pesos mensuales. Le cortaron la energía eléctrica y el cable y tiene que lavar ropa para conseguir algo o de dinero. Expresa que la ausencia de alimentación le ha provocado anemia y mayor dificultad para manejar su condición de salud, de hipertensión y de diabetes. Hace dos años quedó viuda tras la muerte de su esposo en un accidente de tránsito en la intersección de las avenidas Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard en Santo Domingo. A sus 49 años de edad, la señora Hernández es bachiller. Esta madre de tres hijas ganaba 12 mil pesos como secretaria del gimnasio del Club de Obras Públicas hasta que fue despedida hace cinco meses y todavía no consigue los 210 mil pesos que dice le corresponden. En sus 16 años de servicio, empezó ganando 4 mil pesos, lo cual aceptaba complacida, pues solo pagaba un pasaje para llegar y trabajaba media jornada. Encontrarse al borde de la indigencia la motivó a mostrarse como Dios la trajo al mundo frente al Palacio Presidencial a las 8 de la mañana del pasado lunes, Día Internacional de la Mujer, donde fue llevada a la fuerza por una patrulla policial hasta el destacamento de San Carlos. Se queja de la actitud de los policías al mantenerse sin comer toda la mañana, hasta que la liberaron a la 1.30 de la tarde del lunes último. Ahora tiene dolor del cuerpo por el forcejeo con los agentes. No logró la atención de ninguna autoridad, pero sí de personas que ella identificó como del servicio de inteligencia del palacio, quienes le preguntaron su dirección, teléfono, nombre completo y tomaron muchas fotografías. Sabía del riesgo que estaba tomando, pero me siento acorralada como un ratón, narró Hernández. Le preocupaba la reacción de sus hijas al ver el video de su desnudez, difundido ampliamente por las redes sociales, aunque espera que ellas entiendan que su madre lucha por lo que le pertenece. El director de comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, Andrés Matos, Licho, informó que contactarán a la dama para que proceda a visitar la institución y ofrecer los datos sobre su caso. La prensa les facilitó el número de teléfono de Hernández para que se comuniquen con ella. Matos negó que existan más personas con meses en espera del pago de su cesantía y aseguró que la presente gestión ha pagado a ex empleados que venían protestando desde diciembre. Hernández contó que el Ministerio de Administración Pública le hizo el cálculo exacto del monto que le corresponde, donde le indicaron que el plazo para la entrega no debía sobrepasar los 90 días. A partir de ese momento, tardó varios meses llamando al Ministerio de Obras Públicas y lo último que le dijeron fue que esperara el nuevo presupuesto.